Y cuando llegué al coche, una de las puertas estaba abierta. Mis queridos icers, hace unas dos o tres semanas yo les pregunté de qué querían el story time. Ahorita, como sabemos, pues hay que variar los contenidos de patinaje porque no podemos ir a patinar todavía. Y la verdad, no creo que pronto. Pero mientras tanto, me gustaría contarles a ustedes una historia de por qué, por lo general, nunca, 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 jamás me van a ver dejar mis patines en mi coche. Mis queridos icers, sean bienvenidos de nuevo a otro video más en su canal de patinaje en español. Have a nice day, yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. Estoy muy contenta de que ya acabaron mis tres semanas y media de la muerte. Que ya puedo tener tiempo de grabar videos, de editar videos, de estar con ustedes. Saben que nunca he dejado de estar con ustedes. Todos los miércoles hemos estado haciendo en vivo, excepto uno y este fue por una cuestión de emergencia. Pero todos los miércoles estamos haciendo videos en vivo. Estamos viendo algún campeonato de patinaje pasado, lo vamos comentando. Vamos ahí, este, retroalimentándonos todos, aprendiendo mucho. La verdad, todavía no domino todos los saltos, pero ahí vamos. Antes de comenzar, si a ti te gusta el patinaje, quieres aprender sobre, pues, cómo son los puentajes, cómo se maneja, todas, todas esas dudas que tienes acerca de las competencias, de las olimpiadas, del patinaje en general, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita, porque si no, YouTube no te va a avisar cada vez que subo un nuevo video. Y hasta nuevo aviso, este canal es una tómbola, entonces te recomiendo que te suscribas. Si te gusta el contenido de este canal, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos patinadores, para que cada día seamos más icers, dominemos el mundo y el patinaje sea mayor que el béisbol, que el fútbol, que el básquetbol. Si, además, te gustaría apoyar de manera adicional, te gustaría ver más contenidos, entonces, si tú puedes apoyar, ya sabes que lo puedes hacer a través de una donación de Paypal, o por Patreon, o invitándome un cafecito en POP, todos estos links te los dejo aquí abajito. Y bueno, vamos a empezar con esta historia. Los voy a poner en contexto. Tiene más o menos 10 años de que sucedió esta triste historia. Para darles un poquito de contexto, esta historia sucedió hace 11 años. Como hay muchos nombres y muchos involucrados en el asunto, y pues obviamente no queremos decir el nombre real de ninguna persona, aunque es una historia que pasó hace muchos años, la verdad es que pues mejor vamos a dejarlo todo en nombres. Y decidí que, como son muchos personajes, podría servirme de algunos nombres de esta mítica serie llamada Game of Thrones. Más o menos he elegido a los personajes con ciertas características para que sean reconocibles, pero obviamente no va a tener sentido con la historia original. Espero que les guste esta estrategia para contar una story time con un poquito de fandom. Espero que les guste esta técnica de mezclar un poquito la historia y los nombres con un poquito de fandom. A ver qué tal funciona. Ojalá no se me pierdan demasiado. Cuando comenzó esta historia, yo estaba terminando mi penúltimo semestre en la Universidad de Monterrey, que como está en el norte de México y allá hace mucho frío, para mantener las cosas dentro del tema, vamos a llamarle Winterfell. Yo estudiaba en Winterfell, que pues la verdad no está cerca de mi casa, que estaba en Dorn, ahí al sur, en Mérida, donde hace mucho calor. La verdad es que en la universidad donde yo estudiaba tenían un área de difusión cultural súper padre, súper bien armada, muy profesional, y hasta la fecha siguen haciendo grandes, grandes producciones. Y yo me acuerdo que en este punto de mi carrera, o sea, la verdad, yo estaba más centrada como en el teatro, en el espectáculo, en el show, y yo estaba en varios shows, varias obras de teatro, y tenía muchas, muchas, muchas ganas de entrar al musical que se iba a llevar a cabo en el siguiente semestre. Normalmente el musical siempre era a finales del semestre de otoño-invierno, y ahorita estábamos pues ya por comenzar el verano, y sale la convocatoria para una obra de teatro infantil que se llamaba La Isla del Tesoro. Era una obra de teatro que estaba basada en la obra literaria de La Isla del Tesoro, tenía como partes mágicas, tenía personajes míticos, y lo bonito era que como todas las producciones para niños de esta área, de la área de difusión cultural, se llevaba como un gran libro, que se abría y pues ahí sucedía toda la acción, entonces estaba muy padre, estaba muy codiciada esa obra, y yo la verdad pues quería entrar. Cuando salió la convocatoria fui a audicionar. Cabe mencionar que en esta obra de La Isla del Tesoro, la verdad no había muchos personajes femeninos, solo había tres, y solo uno de ellos tenía líneas, que era el personaje de la capitana, y había dos personajes que eran sirenas, que no hablaban, pero había un detalle importante. El director Peter Bailish nos dijo desde la audición, las chicas que queden en el papel de las sirenas, tienen que patinar, o aprender a patinar, y traer sus patines. Tienen, no pasa nada, tienen todo el verano, tienen de aquí hasta el estreno, son como cuatro meses para aprender a patinar, entonces las chicas que queden en estos papeles, tienen que comprometerse a aprender a patinar, y a traer sus patines. Obviamente yo dije, de aquí soy, o sea, si ustedes son fans del canal, seguramente ya se saben esta otra historia, pero si no, les cuento que yo comencé a patinar patinaje artístico sobre ruedas cuando tenía ocho años, pero al año lo dejé, y sin embargo, nunca dejé de patinar, mi mamá siempre en Navidad de repente nos regalaba patines, íbamos a un fabuloso lugar en Doran, que se llamaba el Deportivo Inalámbrica, que tenía unas pistas de patinaje de velocidad impresionantes, o sea, era un gran hobby. Patinar siempre tuvo un lugar especial en mi corazón, patinar siempre, siempre, siempre tuvo un lugar súper especial en mi corazón y en mis actividades, entonces, bueno, pasaban varias cosas, que me fue bien en la audición, y esto era opcional, pero nos dijeron que, pues, era dentro de lo posible, era mejor que, pues, nos quedáramos a ensayar un poquito más, porque, pues, como Arya Stark, teníamos que ensayar con espadas, teníamos que ensayar coreografías, teníamos que ver lo de la patinada y todo esto, entonces le hablé a mi mamá a Doran, le dije que, pues, me iba a quedar en las vacaciones de verano, que por favor me mandara mis patines desde Doran, y finalmente, pues, conseguí un trabajo en un call center, que normalmente es un trabajo que muchos estudiantes en Winterfell consiguen, y con el que pagan sus estudios, o ayudan en su casa, o, pues, se compran sus antojitos, y, pues, yo conseguí un trabajo en un call center, y, pues, le dije a mi novio de ese entonces, a Jon Snow, región 4, que, por favor, si me podía quedar en su casa, la verdad es que él vivía en un departamento, no, ni siquiera era un departamentito, él vivía en una casa de huéspedes, donde rentaba un cuarto, y la verdad sí estaba como un poco complicado para dos personas, pero, pues, no las vivíamos en los ensayos, yo tenía que ir a trabajar, además fue un verano en que me la pasé haciendo Insanity, y lo más padre, y yo creo que había como dos cosas que me impulsaron a quedarme, porque en realidad no era absolutamente necesario que yo me quedara a ensayar todos esos meses, pero en la obra de teatro, estaban todos nuestros amiguitos de teatro, pues, era gente que normalmente estaba acostumbrada en estas cuestiones de teatro, entonces estaba mi amiga Melisandre, estaba Lord Varys, estaba el guapísimo Rob Star, estaba Cal Drogo, Jon Snow, entonces mi novio, y yo, y éramos como el grupillo de los amiguitos de teatro, pues, que se reunían a hacer fiestas, a ver películas, a convivir, a hacer fiestas en la alberca, y de repente también venía Stanis Baratheon, y a veces también venía Theon Grager, déjenme les cuento cómo estaba este grupo de teatro compuesto, a todos nos gustaba mucho hacer teatro, pero especialmente a Stanis y a Lord Varys, les gustaba mucho, y era como que su hobby y su pasión, y eran las personas que tenían como más equipo, les gustaba hacer teatro, pero también hacían cortometrajes, también escribían guiones, siempre estaban involucrados en el concurso de monólogos, o sea, la verdad es que estaban muy, muy involucrados en eso, entonces parte de estas reuniones, y de todo esto, era también pensar en hacer cortometrajes, grabar videos, subir, o sea, en aquel entonces no había tanto contenido en YouTube, y me acuerdo que tenían un montón de, se habían hecho un montón de videos, los que eran así como que los amigos más cercanos, eran Rob Stark, Rob Stark, Melisandre y Varys eran inseparables, o sea, de verdad tenían un chorro de contenidos en internet, les gustaba un montón hacer cortometrajes, a mí me gustaba mucho estar con ellos, porque pues yo sentía que aprendí un montón, me gustaba ayudarles con la cámara, me gustaba estar de Jalacables, me gustaba salir en los videos, o sea, de verdad que no teníamos, no teníamos llenadera, y la verdad nos gustaba mucho estar juntos, entonces yo quise quedarme en parte para convivir con los amiguitos del teatro, porque fue como de esas ocasiones en que sientes como que, uuuh, encontraré a mi grupito, durante toda la universidad fue mi sueño estar en el musical de mi escuela, o sea, fue mi sueño durante toda la universidad, spoiler alert, no, no lo logré, la verdad es que este tipo de cuestiones, también tienen que ver mucho con situaciones de ERP, que la gente encargada de estas cosas, te conozca, sepa que eres confiable, que pueden contar contigo, que les gusta trabajar contigo, entonces pues era como, pues miren, miren, yo estoy súper comprometida con este proyecto, y con el proyecto que ustedes me digan, yo me voy a comprometer al mil por ciento, entonces era parte también, era una parte importante, también era una parte importante preparar la audición, por lo que pues me convenía a mí quedarme en Winterfell, porque ahí estaba mi maestro de canto, porque ahí podíamos preparar lo que, pues el material que tenía que cantar para la audición, entonces era como, era como esta oportunidad de estar como que en el teatro, rodeada de teatro, empapada de teatro, o sea, de verdad, era un sueño, y dije, me tengo que quedar, así que me metí a trabajar en el call center, que no es, un trabajo así que tú digas, wow, pero no, es un mal trabajo, la verdad es que si le agarras la onda, rápido te adaptas, lo puedes hacer muy bien, es un poco estresante, puede ser que de repente te despiertes así de, yo le digo al siguiente, yo le digo al siguiente, yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo, esto me dijo Jon Snow que pasó, en varias ocasiones, como la otra sirena, quedó Sansa de las primeras temporadas, Sansa era una chica inocente, que le gustaba pues meterse a muchas cosas, en las que realmente no sabía en lo que se metía, o sea, era como yo, le gustaba estar en muchas cosas, pero creo que ella estaba en una carrera tan demandante, como la de arquitectura, estaba en sus semestres como de en medio, pues yo ya iba de salida, ya tenía menos materias, y la verdad, no lo hagan en casa, pero voy a ser absolutamente sincera, cuando ya estás en el último semestre de la universidad, es como que ya la escuela la traes hasta acá, entonces como que era como el teatro, la escuela, el teatro, la escuela, el teatro, el teatro, la escuela, en cambio pues Sansa de las primeras temporadas, pues todavía estaba como que, pues tenía como que esta relación complicada con la escuela, el teatro también hacía danza, era bailarina, era todo, súper habilidosa, pero, pero Sansa de las primeras temporadas, no sabía patinar, y en ese momento yo no lo sabía, y se nos hacía muy fácil decir, bueno pues que se vaya al parque, y ahí que aprenda, hoy en día, después de enseñarle a muchísimas personas a patinar, puedo decirles que eso es una mentira, patinar no es algo que uno aprenda solo, o sea si hay gente que tiene como la habilidad natural, y si le pones unos patines, pues solita agarra la onda, y ya se va, se va, se va, pero hay gente que no, y eso no quiere decir que no pueda aprender, simplemente que necesita la instrucción de una persona especializada, pero a nadie se le ocurrió decirle esto a Sansa de las primeras temporadas, entonces Sansa no se pudo quedar todo el verano, y así se regresó a su casa, y se fue con la promesa, con el compromiso, de que iba a aprender a patinar, la verdad fue un verano súper bonito, para las que no saben mi cumpleaños es en julio, me acuerdo muchísimo que mi cumpleaños lo celebramos en casa de Rob Stark, allá en la montaña, en la piscina, estuvo padrísimo, pedimos un pastel de esos de las delicias, que son tan, tan famosos en Winterfell, y que la verdad es tan deliciosos, o sea, marraneros, además no poder, pero deliciosos, además, que importaba, uno verdad, que es joven, que tiene el metabolismo a todo lo que da, que está haciendo ejercicio todos los días, que está haciendo Insanity, que va al trabajo, que va a ensayos, la verdad, fue una época muy muy padre, y déjenme les cuento, o sea, de la patinada, el chiste de que, de que teníamos que patinar, era para que, pues como era un cuento para niños, y que tenía elementos como mágicos, se viera mágico, ¿no? Así de que, ay, vienen las princesas sobre el agua, qué mágico, wow, y entonces era, la verdad era precioso, les voy a poner una foto, creo que tengo por aquí una foto, de la sala de ensayos, que había en mi escuela de Winterfell, no, 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 o sea, si yo pudiera volver a patinar, con mis patines in line, no, me muero, babeo, no sé, me arrastro, me exploto de la emoción, y de la alegría, porque de verdad, es una sala gigante, está llena de espejos, el piso es liso a más no poder, no hay ni una basurita, ni una caniquita, ni un nada, que se pueda meter en el patín, te caigas, como me ha pasado en varias ocasiones, y que ya tengo videos de eso, era una cosa mágica, y yo me pasé todo el verano, pues, patinando, practicando con espadas, ensayando, también tuvimos por ahí una presentación de otra obra en la que estaba, fue la primera vez que me ofrecieron un papel protagónico en mi escuela, cuando se llevó la obra de teatro Capelucita Roja, a un festival para unos niños del DIF, o no me acuerdo, era de una institución, pues de una institución estatal de niños, fue un desastre, porque hacía mucho calor, era en la concha acústica, entonces nos daba todo el sol, me estaba derritiendo, no, 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 fue un desastre, fíjense que, pues, Jon Snow, región 4, él estudiaba medicina, entonces, para que se pudiera transportar, su familia le había regalado un automóvil, que era, pues, es uno de estos automóviles así sencillos, austeros, que, pues, no tenía gran cosa, pero, pues, la verdad, no necesitábamos más, y con él nos movíamos, que a las fiestas de los amiguitos de teatro, que él se iba a su servicio social, o a los hospitales que estaban lejísimos, porque yo no sé si saben, y no sé si esto sigue siendo así, pero en aquella época, estamos hablando de hace casi 10 años, el transporte público de Winterfell, era una porquería, o sea, de verdad, el transporte público en Winterfell, era como, no sé, cuando yo entré a trabajar a otra agencia, tiempo después, en un trayecto que en taxi, me tomaba 10 minutos, en transporte público, me tomaba mínimo hora y media, o dos horas, o sea, era una situación así, abismal, terrible, entonces, pues, obviamente, como, pues, los que estudian medicina, tienen que estar yendo a muchos lados, y de repente, pues, están medio incomunicados, y tal, le habían dado, pues, este coche que usábamos mucho, como pasó todo, porque, fíjense que, como Varys y Stannis, eran los únicos que, pues, le entraban más a la parte de hacer cine, ellos mismos, ellos, cine independiente, pues, de repente se prestaban, uno que otro materialillo, y hubo una fiesta, donde Varys, le pidió a Stannis, que por favor le prestara unas luces, que tenía, para grabar un cortometraje, porque iba a ser de noche, y estaba complicado, eran unas luces, como de jardinería, muy potentes, que en realidad, pues, así como que, en un set, adentro, no se usarían, pero, iban a grabar, de noche, en la maleza, no recuerdo bien, qué cortometraje, iban a grabar, el caso es que, pues, Stannis, le lleva las luces a Varys, y como, pues, casi nadie más de los amiguitos de teatro, tenía transporte, lo metieron al coche de Jon Snow, me acuerdo mucho, que, que esas luces, por una razón o por otra, se quedaron ahí, en el coche, como una semana, o dos semanas, se habían quedado ahí guardadas, yo cuando iba a ensayar, llevaba mis, mis patines, en una, en una bolsa, así como de, de tela, que me había regalado mi hermana, negra, que tenía un Mickey, y estaba muy bonita, y ahí me cabían mis patines, me cabía la ropa para cambiarme, me cabían unos calcetines de repuesto, ya yo muy preparada, en patinadora, ¿verdad? Y, en una de estas, salidas, o ensayos, no recuerdo, el caso es que, el problema que tenía, el coche de Jon Snow, era que, no tenía seguros que cerraran, automáticamente, o sea, tú los tenías que cerrar, y el gran problema de ese tipo de coches, y no estoy diciendo ningún feo, o sea, para nada, pero solo para ponernos en contexto, es que a todo el mundo, se le olvidaba cerrar el seguro, siempre, a todo el mundo, a alguna puerta, quedaba abierta, entonces, había que estar checando, a cada rato, que sí se estuvieran cerrando, los seguros, sobre todo, porque Jon Snow, región 4, vivía en, justo en el límite, de la zona estudiantil, que había por nuestra universidad, y una colonia, muy fea, tenía Wildlings, del otro lado, entonces, él vivía como justo, en la calle límite, así, en el límite, ahí vivía Jon Snow, entonces, había que estar siempre checando, que no se quedara nada en el coche, que los seguros, se cerraran bien, que todo estuviera bien, un día, llegamos de ensayo, estábamos cansados, o distraídos, porque además, o sea, en Winterfell, hace mucho frío en el invierno, pero en el verano, hace mucho calor, entonces, así como que, las cosas se te olvidan, estás así medio mareado, no sabes, de repente, tu cerebro como que deja de funcionar, necesitas simplemente como que sentarte un rato al fresco, o ir a alguna piscina, o tal, no recuerdo exactamente por qué, pero creo que esa vez, olvidamos bajar todas las maletas, y revisar todos los seguros, entonces yo, al día siguiente, empiezo a buscar mis patines, busco en el cuarto mi bolsa, y no la encuentro, la vuelvo a buscar abajo de la cama, muevo todo, estoy así como que, buscando, buscando, le digo a John Stowe, préstame las llaves de tu coche, y cuando llegué al coche, una de las puertas estaba abierta, y yo en este punto estaba en total negación, o sea, dije, bueno, esto no puede estar pasando, seguro los dejé en la sala de ensayos, seguro los dejé acá, a lo mejor se los llevó Melisandre, a lo mejor se los llevó Stanis, un montón de cosas que tienen menos lógica, que lo que realmente está pasando, pero yo estaba en súper, súper negación, empezamos a revisar el coche, abrimos la cajuela, y ya no estaban las luces de Stanis, tampoco, en este crudo episodio, perdieron las luces de Stanis, y mis patines, que, en ese momento, o sea, si yo los comparo con los patines que tengo actualmente, o sea, sí, la verdad no eran los mejores patines, o, pues, eran unos patines que compra uno en una tienda deportiva, no, no eran nada así absolutamente especial, pero en ese momento, perder mis patines significaba lo mismo que significa hoy, perder mis patines, los necesito para trabajar, y no tengo manera, ni sustento económico para reponerlos en este momento, entonces, la verdad fue un golpe terrible, la razón por la que yo terminé poniéndole Jon Snow en este episodio a mi ex novio, no es tanto porque se parezcan, aunque pues, no es tanto porque se parezcan, simplemente es porque cuando yo le dije si había visto mis patines, si tal vez había dejado abierto el carro, o lo que sea, me contestó, no sé, you know nothing Jon Snow, yo creo que un poquito, digo, con mis patines, pues sí, fue mi culpa, yo los dejé en el auto, yo no me fijé que estuvieran cerrados los seguros, en, cuando vives, pegado a una colonia, que no está tan bonita, y, y además estacionas tu auto en la calle, pues, necesitas, eh, revisar siempre que, que todo esté seguro, que todo esté cerrado, que todo esté bien, yo cometí el error de no hacer eso, el pobrecito de Varys tuvo que comprarle unas luces nuevas a Stanis, y yo estaba que me daba el cuarto, porque además, no solo no podía comprar unos patines, ya se acercaba la fecha del estreno, y yo me había comprometido, a que yo iba a patinar, y que yo iba a ser la sirena patinadora, lo que viene después, es, es cómiquísimo, pero bueno, el caso es que en esa época, como también estaba en el call center, les cuento a mis amiguitos del call center, no, chavos, es que, me robaron mis patines, no sé qué voy a hacer, los necesito para la obra, y pues, una chica se ofreció amablemente a prestarme sus patines de cuatro ruedas, esto ya fue muy cerca al estreno, o sea, de verdad, yo respiré así como, pero, he estado analizando la situación, y mis memorias, y no recuerdo nunca haber ensayado con esos patines, y eso, mis queridos amigos, no se hace, o sea, tú no puedes llegar al estreno con algo que no has ensayado absolutamente ninguna vez, no importa que tan dominado lo tengas, o que tan dominado crees que lo tengas, porque, pues ahora que ya puedo decir que patino, pues tal vez no patinaba tan bien, o sea, me acuerdo que no sabía frenar, con mis patines, mis patines eran como en línea, les voy a poner un iconito aquí para que se imaginen más o menos cómo eran, con esos patines yo no sabía frenar, eso lo aprendí hasta hace como dos años, que ya se pusieron de moda los tutoriales y los videos, y pues tenía esa duda existencial, pero yo ni siquiera sabía frenar bien, pero yo, yo patinaba más que Sansa de las primeras temporadas, total, llegamos a la última semana de ensayos, que era una semana antes del estreno, y tenemos ensayos en la sala, y pues se vuelve cada vez más evidente, y cada vez más notorio, que Sansa de las primeras temporadas, no usó sus vacaciones para aprender a patinar, tenía casi el mismo dominio de los patines y del patinaje, que cuando nos había dicho adiós, ya me voy a mi casa, entonces el director Peter Bailish tomó una decisión muy firme, y yo creo que ha sido uno de los momentos en los que más me ha tocado aprender, en estas situaciones del teatro, el director Peter Bailish dijo, las sirenas no van a patinar, y yo estaba muy enojada, yo no solo me había comprometido, había cumplido, había conseguido unos nuevos patines, había perdido mis otros patines, me había pasado todo el verano patinando, y todo para que Sansa de las primeras temporadas, no hubiera cumplido con su parte, y esta es la triste y hermosa realidad del teatro, el teatro es un trabajo en equipo, siempre, el teatro no es un trabajo que tú puedas tener un equipo bastante flojo, y que tú te avientes todo el trabajo, y que nada más pongas sus nombres y los mandes a imprimir el trabajo, el teatro es un trabajo en equipo, donde necesitas que todos cumplan con su parte, todos cumplan sus compromisos, y todos hagan lo que les toca hacer, y si no lo hacen, pues le toca al director tomar decisiones estratégicas, y dejen de decirles que eso me dio mucho coraje, porque yo sí cumplí, yo sí hice todo, yo estuve ahí, y de todas maneras, pues no importaba, porque cómo ibas a sacar una sirena que sí patina, y la otra que no, o cómo vas a tener a una que sí patina, y una que se está estrellando con todo, la verdad era un peligro, y pues además tienes la orilla del escenario, qué tal si se cae por ahí, qué tal si se cae por allá, o sea, era una producción compleja, porque además tenía como efectos especiales, y tenía como un títere de un monstruo, y tenía varias cositas que, pues la verdad no, no iban a funcionar, si las dos no teníamos como que un dominio total de los patines, y yo me acuerdo que me enojé muchísimo, o sea, de verdad estaba muy molesta, porque no era justo, y esta no fue la primera vez que me hizo esto Sansa de las primeras temporadas, o sea, la quiero mucho, pero Sansa, o sea, siempre nos tocaba estar en un proyecto juntas, le terminaba metiéndose en demasiadas cosas, y era imposible que termináramos de ensayar bien, o hacer las cosas bien, y cinco minutos antes de la obra te decía, ay, hubiéramos ensayado más, entonces, pues, bueno, quiero explicar por qué estaba molesta, y la verdad, o sea, no voy a decir que no, si se berrinche, no, no le dije nada directamente al director, y yo sí tenía ganas de hablar con él, pero la maquillista, que es una gran actriz, y una persona muy sabia, y una gran amiga, o sea, sigue siendo mi amiga, y ahí en Facebook siempre como que me echa porras, y cuando tengo alguna presentación, o hago algo, subo algún video donde estoy cantando, es la primera en echarme porras, vamos a llamarle Brian, Brian me dijo, y me hizo entrar en razón, de que todas estas cosas eran ciertas, es injusto, yo sí había cumplido, yo sí había hecho mi parte, no se vale, es una porquería que pues, por alguien que no haya cumplido su parte, yo ya no pueda hacer la mía como me gustaría, me dijo que todo era verdad, pero, que el director decide, puedes ser lo que sea, pero cuando estás en una obra de teatro, tienes que seguir lo que dice el director, y eso, de verdad que ha sido una lección muy difícil, pero que al final de cuentas, me ha enseñado mucho, ha sido una lección que pues, me ha ayudado mucho, o sea, porque de verdad que, una obra de teatro, un proyecto de estos grandes, son fuente de mucho estrés, es difícil, uno tiene como una fecha límite, tienen que conseguir los recursos físicos, monetarios, y todo, todo, todo lo tienen que conseguir, y al final de cuentas, por una persona que no cumpla, las cosas ya no van a salir como estaban planeadas, pero, uno tiene que, dejar ir, porque en el teatro, rara vez van a salir las cosas, como estaban absolutamente planeadas, uno tiene que dejar ir, tiene que perdonar, y hacerle caso al director, porque eso es lo que hace, un artista, un patinador, un actor, que se considere profesional, y yo creo que esa ha sido, una de las lecciones más fuertes, y más importantes, en mi carrera, como artista, entonces, y que me ha ayudado mucho, a que pues la gente sepa, que mi trabajo es profesional, que yo me comprometo, al mil por ciento, en los proyectos, y que cuando hay que proponer, propongo, y que cuando hay que escuchar, escucho, y creo que, es, es, una cualidad tan importante, o sea, a lo mejor en el mundo del patinaje, no es tan identificable, pero por ejemplo, si uno está en un festival, si uno está en un espectáculo, aplica en las mismas reglas, el director es el director, y lo que dice el director, se hace, y lo que no, no se hace, y lo que haya que preparar, lo que haya que mejorar, y lo que haya que ensayar, se tiene que hacer, y si no te lo sabes, no te lo sabes, entonces, salte de la fila, por favor. Espero que les haya gustado, este story time, realmente aprendí muchas cosas, de todo esto, y yo creo que la, después de, de esta cuestión, del teatro, como trabajo en equipo, que la viví en carne propia, creo que la otra lección, súper importante que aprendí, es a nunca, nunca jamás, dejar los patines en el coche, y es algo, es mi mantra de vida, así tenga que pasar, tres horas, en un centro comercial, cargando con mi bolsa de patines, así, y la gente me diga, oye, pero es que, eso se ve muy pesado, no quieres ir a dejarlo al coche, no, nunca, tú dirás, bueno, pues si es un lugar, así como, tal vez súper vigilado, si el coche tiene, como los mil seguros, si no sé qué, puede ser, uno, uno aprende a medirle, el agua a los camotes, pero, definitivamente que, he escuchado historias de terror, de gente, que, se quedaron, un minutito, afuera de, un hotel, en otro estado, y ya no los tenían, he escuchado historias de terror, de gente que, ni siquiera los dejó a la vista, en el estacionamiento, de una pista, que además, tiene, vigilancia, y de todas maneras, se los robaron, he escuchado, demasiadas historias de terror, con esto de los patines, y, pues, al final de cuentas, uno los tiene que cuidar, como su herramienta de trabajo, su herramienta de deporte, su herramienta de entrenamiento, al final de cuentas, es un poco tedioso, tener que planear, de que bueno, pues este, voy aquí, luego paso a mi casa, dejo mis patines, y me voy en mi coche, y la la la, pero, pero de verdad, que esto, te puede salvar la vida, salvar de un susto, o sea, creo que ya, con todo lo que pasó, ni siquiera me dio tiempo, de superar el trauma, de, perdí mis patines, de la secundaria, por una tontería, los perdí, para siempre, y a lo mejor si, en este, 10 años después, serían inutilizables, y, y es bueno no apegarse tanto a los patines, pero, fue, fue todo un trauma, fue, fue muy estresante, porque además los necesitaba con urgencia, que supongo que les ha pasado a, a, a las personas que, si de repente desaparecen sus patines, antes de una competencia, antes de un evento importante, es, es horrible, es horrible, y espero que nunca, nunca tengan que vivir esta experiencia, así que nunca, nunca dejen sus patines, en el coche, y menos, si lo van a dejar estacionado en una calle, que, que está fea, y que no saben si los seguros están cerrados, y no se fijan si los seguros están cerrados, y más, si tienen cosas en la cajuela, entonces, bueno, no, no es una, no es mi momento más brillante, lo puedo admitir, pero, pues sí, tómenlo en cuenta, tómenlo para su vida, llévenselo, se los regalo, y espero que les haya gustado este story time, no se les olvide seguir las redes sociales de Have a Night Day, porque muy pronto, viene una sorpresa por Instagram, entonces, les recomiendo que no dejen de seguirme por allá, y, bueno, mis queridos icers, yo me voy, pero no sin antes desearles, que hagan muy buenas prácticas, off ice, no bajen la guardia, de verdad, ni un momento, no salgan sin mascarilla, entonces, no bajen la guardia, por favor, cuídense mucho, los quiero mucho, les mando un beso, y nos vemos en el siguiente video, mua,